Si pudieras hablar con Victoria Villarruel, ¿qué le dirías? ¿Dónde están los bebés que nos faltan? Eso le diría. Que conteste, ¿dónde están los bebés que todavía se están buscando en Argentina? Hay libros, bueno, Lolita misma, es un libro que vos decís, che, es muy jugado, inclusive la mirada posterior. Ahora, Cometierra, nada que ver. Hay que ser un enfermo para dedicarse a esos dos párrafos que probablemente hoy son dos párrafos muy famosos, pero que sin esta campaña en contra nadie se hubiera reparado en eso. Bueno, eso me decían las profesoras de los colegios, ¿no? Bueno, lo leímos acá y nadie dijo nada de las escenas esas. Incluso los chicos me preguntan cosas y me parecen mucho más interesantes que las que suelen preguntar los adultos, ¿no? ¿Por qué no se pusieron un preservativo? Cosas que después me dejan a mí incluso pensando. No, la verdad que nunca tuve problemas con eso. O si tuve alguno, también respondían a que atrás había una campaña de odio agitada por adultos y con cierta orientación, ¿no? Esto de, bueno, traje una mamá, sí, yo también soy una mamá, pero además de una mamá, bueno, tenés un activismo en tal y tal lugar, entonces tampoco seamos inocentes. Por otro lado, esto mismo, ¿no? Es una novela que no existe la literatura pornográfica, que yo sepa, la verdad, y no es para nada una novela erótica. Es una novela muy terrible, ¿eh? Donde hay un evidente que es un evidente conurbana que simplemente trata de devolver a un ser querido, a una familia, a una buscadora que está atrás de esa persona que falta. Con ese mínimo recurso. Y estamos tan acostumbrados a la resignación, ¿no? Pienso hace poquito tiempo pasó lo del OAN y ya prácticamente no nos preguntamos más. Esto que se pregunta Cometierra todo el tiempo, que es, bueno, ¿dónde está? Tengo una última pregunta, puedo decir, no la contesto. Si pudieras hablar con Victoria Villarruel, ¿qué le dirías? No, no la contesto. No la contesto. ¿Dónde están los bebés que nos faltan? Eso le diría. Que conteste dónde están los bebés que todavía se están buscando en Argentina. Bueno, Dolores Reyes, gracias por venir para nosotros, realmente un honor, el final muy conmovedor y toda la historia de tu libro, ojalá lo lea todo el mundo y ojalá publiques muchos más libros y ojalá los dinosaurios finalmente desaparezcan, porque lo que hemos vivido en estos días con Cometierra es, como bien dice Fernández Díaz ayer en su columna de La Nación, es que contra todos los pronósticos de Charlie García, que en el 83 iban a desaparecer, siguen entre nosotros.